¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, básicamente porque me lo habéis pedido hasta la saciedad. Yo creo que no hay un directo en el cual no me digáis que, por favor, el opi, qué youtubers ves, de quién eres fanboy, de quién eres fangel... Con lo cual, vuestros deseos se han hecho realidad y hoy os voy a traer aquí la lista de los youtubers que yo más veo, ¿vale? Los youtubers que a mí más me tienen enganchado y los youtubers que a mí más me gustan. Os los voy a dejar abajo en la descripción. Sobre todo quiero que, si vosotros conocéis youtubers que veáis que son una sacada y yo no los conozco, me los dejéis abajo en comentarios porque así les echo un ojo y digo, hostia, pues mira, este y un crack de crux, este y un auténtico madafuca de la noche y, bueno, a lo mejor me abrís nuevas puertas en cuanto a creadores de contenido digital online. ¿Vale? O sea, yo creo que así ganamos todos. También me voy a proponeros una cosa que no sé si me arriesgaré demasiado, depende de vosotros. Y básicamente voy a hacer este vídeo donde digo cuáles son mis youtubers favoritos, ¿vale? Los que yo veo, los que a mí me gustan. Voy a pedir una exageración de likes, la cual creo que va a ser prácticamente imposible que lleguéis. Voy a pedir 2000 likes si queréis que haga un vídeo como este, pero con los youtubers que no soporto. O sea, que cada vez que me aparece un vídeo en plan recomendado por YouTube, apago el ordenador y si me pones casi que meto un muchante a la pantalla, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo diciendo los youtubers que no aguanto, que no me gusten nada, que si pudiera borraría su canal de la faz de la tierra, 2000 likes. Ahí os lo dejo. El salseo está en vuestras manos, ¿eh? Y todavía estoy siendo, pues, estoy tirándolo muy a la baja, ¿eh? Porque si os ponéis, igual me hacéis la troleada. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar y voy a deciros los youtubers que a mí más me la ponen como una estaca, hermano. El primero que os traigo, no me pierdo ningún vídeo, ¿vale? Pero no es de habla hispana, es estadounidense, vive en Nueva York y se llama Casey Neistat, ¿de acuerdo? O sea, es un youtuber que suele hacer daily vlogs, vlogs diarios de lo que va haciendo, pues, de sus viajes, de sus movides, de cualquier historia. Siempre hace unos vídeos con una edición que alucináis, cien drones, cien... bueno, anda con un skate por medio de Nueva York de estos, un turbobus de estos que anden por ahí... Pues va con un mando y anda por medio de Nueva York entre los taxis mientras se va grabando. Me parece un auténtico fenómeno, no sé cómo cojones, todavía no liquidaron algún taxista o algo, pero bueno. Bueno, yo un crack de crux, voy a dejaros abajo los links a todos los canales que os digan este vídeo. Y si controláis un poco de inglés, pues os recomiendo que lo veáis porque el pavo, o sea, una bestialidad. El primer vídeo es que me acuerdo como si fuera hoy, el primer vídeo que vi de él fue uno que me salió en plan recomendado por YouTube y era viajo en una clase VIP de no sé qué, no sé si era Emirates o... o bueno, alguna compañía de estés de aviones que costaba el billete como 20.000 pavos o algo así. Y el Notas hace un vídeo enseñando todo eso y es que flipáis, o sea, tiene unos vidiazos de la Virgen, ¿vale? O sea, que el primero que hay sin ésta y el único que veo, o sea, veo alguno más, pero así que no me pierdo un vídeo suyo de no... o sea, que sea de habla no hispana. Ahora ya seguimos por lo que vi siendo territorio nacional. Jordi motherfucking Wild, el rincón de Giorgio. Un youtuber que yo empecé a ver cuando el Notas tenía como 20 suscriptores, que me acuerdo que me recomendó un vídeo YouTube hace pila años de la tauromaquia, que salía el Notas super chinao con la peña que molen los toros. Ese vídeo creo que lo borró del canal o lo puso un privado o algo y desde ahí empecé a verlo, tíos. O sea, yo hablaba con él por comentarios e incluso por Twitter y demás. O sea, si buscáis en Twitter su nombre y mi nombre, veréis que teníamos alguna conversación cruzada y demás. Lo empecé a ver desde que él, o sea, grababa con un portátil ahí casi sin luz, medio chon, o sea, flipáis. O sea, yo empecé a verlo cuando el Notas, o sea, era menos que yo incluso de aquella, ¿eh? Y ya veis dónde está ahora. Y la verdad que suelo ver casi todos sus vídeos, sí que es verdad que a lo mejor alguno en plan demasiado random, pues no. Pero, por ejemplo, me tragué ahora mismo todos los últimos con la historia de Popeye, que me parece impresionante todo lo que dice ahí. O sea, una locura, tío. O sea, ese canal, ya os digo, ya es súper variado. A mí me gusta mucho, hay mucha gente que entiendo que no es mole, pero a mí, o sea, a mí me mola, tío. El rincón de George, yo, Jordi Wilde, motherfucking Wilde, rockear siempre. Cora, chicos, el canal de Cora. Me parece un auténtico canalazo. Luego empecé a ver, pues en doblajes que hacía él de Grand Theft Auto, en lo de doblando virales, en moviles, así. Y la verdad hay un canal que no tiene nada de desperdicio. Un tío súper sensato, haz blogs hablando de muchísimas cosas. Os recomiendo que vayáis allí a Belu porque, sinceramente, habla súper bien, súper claro. Tiene una edición muy buena, tiene unos audios geniales. Él con sus voces auténticas maravillas. Y un tío que, no sé, se ve súper humilde. Yo lo conocí en persona en Madrid, en la Madrid Games Week, y me hice ahí una foto con él. De hecho, está en mi Instagram, si buscáis por el Instagram hacia atrás, la encontraréis. Y ya os digo, yo un pavo, o sea, 100%, pues no sé, admirable, ¿sabes? O sea, hay un tío en YouTube que dices tú, joder, este pavo merece mucho más de lo que tiene. Pero, tristemente, YouTube, pues ya sabéis que hay veces que no premia eso. Y es lo que hay, pero, o sea, en serio, un canalazo de la hostia. Ahora un par de míticos que seguramente todos vosotros conozcáis 100% que son Wismichu y Auronplay. Los pongo a la vez porque hacen un contenido, sí que es verdad, que parecido, similar, no sé cómo decirlo. Los dos son de humor, bromes, bueno, son dos auténticos cracks de crux. Sinceramente, me veo prácticamente todos sus vídeos. Los de Auronplay y de bromes telefóniques son brutales. Los de Wismichu, pues, son un pelín diferentes, pero también me encantan. Me parece que la imaginación que tiene Wismichu, yo creo que llegue, pues, no sé, a un nivel superior de todo. Porque si ocurren unas cosas cojonudes, les desarrolla, les edita muy guay. Y Auronplay, pues, yo lo que le explica, él hace vídeos que realmente no lleven una gran edición y demás. Pero tú te pones a ver un vídeo de Auronplay, te engancha, te lo ves entero, te partes la caja y listo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que son dos referentes en cuanto a España, tío. O sea, brutales, varios millones de suscriptores. Bueno, ¿qué os voy a decir de ellos? Son dos canales para echarse unas risas, para pasarlo bien. Y, bueno, pues, cuando se ponen en temas al SEO, ahí a dar un poco de cera, también lo hacen de puta madre. Porque suelen hablar de cosas y dar un punto de vista que suele ser, yo creo, el que comparto la mayoría de las veces con ellos, ¿vale? En muchos temas. No sé, no sé qué más deciros. Ya sabéis quiénes son, me sobra. LMD Show. Elillo Juan. Un canal completamente random. Un pavo que llevo un colgado de la hostia. Yo me parto la caja con él. O sea, llevo un Notas que... Está muy loco, tío. Y es súper gracioso. Y yo llevo un chorbo que... Empecé a verlo porque era colega él de VTuber, de Spursito, de Buller y tal. Y no sé cómo, empecé a verlo. Me enganché, tío. Y el Notas, pues, yo un auténtico genio. O sea, de hecho, el último vídeo que he visto, si no me equivoco, fue el de los anuncios de teletienda y movidas así. Es que os partís la puta caja, ¿vale? No sé, tío. Yo he muy random. Yo un crack como cuando... Es que no sé, tío. Es que si canal tenéis que ir a verlo. Yo he indescriptible. Te hace un vídeo lo mismo. Un gameplay que te hace un vídeo de... Es que es indescriptible. Y yo juega en el MD Show. Crack de crux, tío. Otro canal muy random. MD Pollo, ¿vale? MD Pollo. Un canal, tío, de unos pavos ahí. De Tenerife. Unos colgados de la hostia. Que lo mismo. En un vídeo ellos se crucen y se tatúen una polla con Alex en un tobillo. Que se ponen a hacer una parodia. Que son unos locos de la hostia. Así que es verdad que ahora Pollo dijo que iba a dejar el canal. Que se lo iba a dejar solo a MD. Pero... A Medina. Pero, o sea... Cha, dijo que hoy va a seguir saliendo. Y demás son unos cracks de la hostia, ¿vale? Son vídeos súper random. Empiezan grabando en un sitio y van pa' otro. Hablen súper mal. A mí me hace mucha gracia eso. Ya sabéis que yo hablo muy mal. La verdad, hablo demasiado mal. Pero son unos cracks de la hostia. O sea, MD Pollo. Un canal de la polla, ¿vale? Literal. MD Pollo, un canal de la polla. Unos cracks. Unos genios, tío. Ir abajo a Belú. O sea, son la hostia. Richard Beta Code. ¿Vale? El mi paisano. Y de aquí de Asturias. Un auténtico genio. Si habláis de tema gameplays. Richard Beta Code. Yo siempre que sale algún juego. Antes de decidirme. A lo mejor si lo compro o no lo compro. A lo mejor decido no comprarlo. Pues no pasa nada. Porque puedes velos con él. Haz unos let's plays cojonudos. ¿Vale? Haz unos vídeos de putísima madre. No oye que sea el mejor. Como él explica. Él no oye un pro player. Pero él. Haz que vivas la historia. Haz que vivas el juego. Como si tuvieses con un colega en casa. Tranquilamente. Disfrutando. Vídeos largos. Suelen ser de más de 20 minutos. Pero ya os digo. Trae muchísima variedad. Te trae, pues yo que sé. Survival Horrors. Es que te trae de todo, tíos. Todo lo que sea videojuegos. Es que llegue el canal, tío. Lle el canal. También te haz vlogs. Cuando va, por ejemplo, al E3. O cuando tiene alguna historia. Pues por ahí suele hacer algún vlog y tal. Mola muchísimo. Y ya os digo. Si estáis a lo mejor que decís. Hostia, este juego no sé si comprarlo o no. No tenéis pasta. Vais al canal de Richard. Vais los vídeos con él. Disfrutáis el juego con él. Lo ha super ameno. Te comiste un vídeo de media hora y ni te enteraste. Y ya os digo, tío. Es un chorbo pues humilde. Lo mismo. Es que no sé cómo definirlo, tío. Yo llevo, desde que llevo en YouTube, lleva a Richard Betacodi. Y es de los primeros que empezaron en YouTube. De hecho, él empezó con Willy Reyes. Empezaron los dos ahí, pues a pila años. Luego ya se separaron y demás. Pero ya os digo. Yo he uno de los padres de YouTube España. Un auténtico genio. Un auténtico crack de crook. Y pues lo dicho. Ir a ver su canal si os molen los videojuegos. Rodrigo Five. Chicos, el canal de Rodri. Rodri Madruga. Ya sabéis. De hecho, mañana tendréis vídeo con él. Un reto en la playa. Entre paréntesis. Os dejo ahí la cuña para que lo sepáis. Un canal de fútbol. ¿Vale? Un canal en el cual, ¿vale? Que ahora en verano tiene menos actividad. Pero tenéis que entenderlo. Él lo que se centra y en hacer blogs semanales de los viajes que ha con su trabajo. Lo mismo te va a ver un partido de Champions a Múnich. Te va a Turín, a Roma. Aparece en la final de la Champions. En la final de la Europa League. Haz unos blogs cojonudos. Te enseña estadios desde dentro. Te enseña ciudades. Te entrevistes con jugadores. Es que ya la hostia. Hay un canalazo de la Virgen. Yo os recomiendo de verdad que vayáis allí. Que pongáis en su último video un buen Rodri Madruga. Para que lo marque y sepa cómo va la movida. Sabéis que hay la broma siempre que hago con él. Pero lo dicho. Un canal que si os gusta el fútbol, el mundo de fútbol, todo lo que rodea el fútbol y demás. Tenéis que ir a Belu. Yo sinceramente no me pierdo ningún video. Tampoco satura mucho en cuanto a contenido. Ya os digo. Blogs semanales. Y un canal 100% recomendable. Que deberíais de ir todos a ver ya. Ahora mismo. Y os estaréis preguntando que si yo no veo videos de FIFA. Realmente veo muy pocos videos de FIFA. Porque al ser lo que yo suelo subir. Como que me satura. Grabalo, editalo, subilo. Y además estar viendo más videos de FIFA. Entonces voy a deciros algunos de los canales que sí que veo. Que son relacionados con FIFA. Aunque tampoco hacen FIFA 100%. Es más, ahora cada vez la gente está como intentando alejarse más del FIFA. Evidentemente cuando salga FIFA 18 todo el mundo volverá ahí a muerte. Pero bueno, canales así que veo. Uno que no tiene nada que ver con FIFA. Y el delantero 09. Tú conoces al striker. Hace unos videos de puta madre. Pues de crossbar. De retos de fútbol. Con jugadores de fútbol profesionales. De la selección. O sea, 100.000 historias. Y un canalazo de la hostia. Luego sí que suelo ver los videos de Buyer. Porque me parto la caja con Buyer y con Eric. Tío. Hacen videos también. Lo mismo de FIFA. Pero te hacen de retos. De repente suben Clash Royale. Un canal de la hostia. Buyer, ya sabéis. Colega Miu. Un auténtico fenómeno. Spursito. También suelo Belu. Ya sabéis la avería que tiene Spursito. Y hay una avería muy gorda. Muy gorda. Pero bueno. Son gente que sí que tengo mucho trato con ellos. VTuber. Kingrai. Chigre. Yo qué sé, tíos. Hay muchos canales que sí que a lo mejor cuando puedo paso. Me veo un poco un video. Dejo un like ahí. Para intentar siempre apoyar el contenido de los colegas. Y no sé, tíos. Así que yo me dé cuenta. Seguramente deje muchos canales. Es que sí que a lo mejor los vi. O que sí que me gustaron. Pero yo estos son los que intento estar siempre ahí con la campana. Suscrito. Para que cuando suben un video me avise. Y echarle un ojo. Porque son canales que de verdad merecen mucho, mucho la pena. Y nada chavales. Pues hasta aquí el video. Creo que más o menos os di una selección bastante variada. Os los dejaré como digo todos abajo. Si vais a alguno de ellos. Ir a su último video. Y poner vengo aquí por el opi papu. A ver qué pasa aquí. Crack de cric de croc. O algo que se os ocurra. Porque son risas. Y ya sabéis. Si vosotros conocéis canales que creéis que me puedan gustar. Que creéis que puedan ser top. Que creéis que son divertidos. Dejádmelos abajo en comentarios. Me pegaré un vistazo por ellos. A ver qué tal va la movida. Y como siempre. Un buen like si os gustó este video. Que con cualquier cosa me comentéis. Que os suscribáis. Y deis a la campana si sois nuevos. Y ya os dejé el balón botando en vuestro tejado. 2000 likes. Y haré un video como este. Pero con canales que no soporto. O con canales que borraría de la puta faz de la tierra. ¿De acuerdo chicos? Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Un abrazo. Cracks de crics de crocs de crocs. Y nada. Hasta luego.